Bienvenidos al canal de Luchita Plan y los invito a ver un próximo video. Pues aquí empieza el carnaval mi gente, si ven ya vienen las carrozas. Aquí estamos lo bueno aquí con los soldaditos. Miren ese gentillo que la verdad es un montón. Muy protegida aquí. Muy protegida. Y miren ahí vienen ya las carrozas. Vamos Titi. Titi es un actor de Colombia que sale en las series, en novelas. Miren lo está. Empieza el carnaval. Empieza el desfile de las carrozas. Bueno miren, ahí viene una de las carrozas. Esa es la policía. Ya me machucaba. Ya me machucaba. Ya me machucaba. Ya me machucaba. La policía. Bueno y el palo que hizo? El selfie? El que te trajo tiro. Ah el del hotel. Ah no hombre. Ella tuviera la policía. Si. Aquí va la policía. Miren. A ver. Adiós. Adiós. Guau. Este es un mar de gente. Oh guau. Miren aquí disfrutando del carnaval de San Miguel. Para envigo. O bien. What the hell. Ah guau. On here snows. Par Hydro. Se me va la señal. казlan. Se me va la señal. Agárralo, agárralo voy a guardar mi celular no, no hay señal papi, se va la señal y ya no vimos ni los youtuberos que vienen las ñatonas agárralo a la lista para que no, porque grabe usted gravese sus tiktoks y todo eso miren mi gente como vienen las carrozas aquí ahora sí disfrutándolas en tibia todo color yo creo que ustedes no sudan un hombre y no traje nada y nos dieron una chingadera para mí y allá la dejé en la cama pero qué calor y más con el gentillo de este mal de machela pero aquí va a estar difícil con el ejército se apartan pero aquí nos van a machucar a nosotros y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡S controles ahí y vienen otra camión! ¡Es camión! ¡Quítate! No, pues la gente se paró enfrente Quédate arrinconado Es que es camión Veníte para acá, ¿por qué? Pues si la gente está aquí, ¿no? ¿Dónde más nos hacemos? Si nos pusieron enfrente Bueno amigos, miren acá, otra carroza La verdad es que aquí pasa Pero bien cerca de la gente Porque es demasiada la gente que hay Los que quieran promocionar es con marito arriba No se despeguen a la chanta, no se despeguen a la chanta No queremos más chivetes Los que se sienten orgullosos de ser miguelenos Nada, papito, nada, sexo Trabajando, trabajamos Eh, ya voy a la misma noche ¿De la escuela? Vamos hasta las 9 de la mañana, dicen, ¿verdad? Sí, eh Ah, pues estamos a buena hora todavía Estamos a buena hora porque el carnaval va a estar en la semana Y también las portadoras Aprovechen pues no hay espacio Y nos vayan a la par de la carroza Porque es peligrosísimo Así lo vivimos en carnaval Ánimas arriba Estrés Miguel Esa es la actitud, señores Vienen los promocionales Promocionales, arriba Centro que grite hielo Hielo por armas Si gana este sector, gana este sector Vamos a ver Hielo Hielo Hielo, la mano Hielo, hielo Hielo, hielo Hielo, 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 h Aquí me sofoca El carnaval es a Miguel ¡Ay! Dios mío ¡Ay! Dios mío ¡Es un pinche dulce! ¡Ya lo está patrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dijo que aquí está por aquí! ¡Oh! ¡Joder! Deberían dejar un lugar donde no pasen las carras ¡Ah! ¡Ah! pero ahora por bellar a la gente la gente te sentí Un concierto hispánico traído de la mano de Global Live Events Un concierto hispánico traído de la mano de Guadalupe Un concierto hispánico traído de la mano de Guadalupe Un concierto hispánico traído de la mano de Guadalupe Un concierto hispánico traído de la mano de Guadalupe Un concierto hispánico traído de la mano de Guadalupe Ayer Estoy perdiendo Yo decía que me amaba Es que esto no viene a mi mujer Es que esta es mi mujer no Si me pones pilas Las mujeres no hombre ¿Eso señora? Si Ay yo señora, si no habíamos morido Mi novio es el otro y lo vas a sentir mejor Si Ya viste Ya viste Si Le digo a las señores que pongan las pilas No pero yo no Yo no ¿Paso yo o no? No 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Aquí estamos a comprar una? ¿Aquí estamos a comprar una? Míreme, hasta gorita hasta gorita ¿Viste? Más que pantalla de nuevo Más que la tapamos como una una mano, tomamos una pantalla de nuevo Vaya, y la gorita Míreme, hasta gorita otra vez ¡Qué bueno! ¡Guau! 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 Estamos pidiendo permiso pero no nos da a nadie permiso ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy! ¡Muy! ¿Ya saliste? ¿Está listo arriba? Solo crucemos Con permiso ¡Suscríbete al canal! no puedes la madre no, no, no yo no puedo yo decía que me asfixiaba que me estaban atentando por todos lados